El pasado 18 de septiembre el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, dictaba un seminario en Buenos Aires, liderazgo en tiempos de crisis. La comunidad colombiana, autoconvocada recientemente por el Paro Agrario, decidió unirse y contarle a Argentina lo que sucedió en dos periodos de terror en Colombia. Expusimos nuestros puntos de vista al respecto de todo el andamiaje que durante su periodo se organizó en el país en pro de invisibilizar, reducir y reprimir las expresiones de los movimientos sociales de Colombia. En ese orden de ideas lo que hicimos fue evidenciar ante la sociedad argentina allí congregada todos los actos a los que él directamente y por medio del brazo armado del Estado había hecho durante sus dos periodos de presidencia. Con su elección al Senado no vamos a votar por él, fuera de la Argentina, no más terrorismo en Latinoamérica. ¡Suscríbete! Es el que ha vendido el país. Es el que ha ido en contra de los campesinos, es el que ha ido en contra de la salud, del estudiante, de todo el pueblo, el que se ha llegado a vender el país y por eso lo repudiamos y no queremos que esté en Buenos Aires ni en alguna parte. Específicamente con respecto a Uribe tenemos que tener muy claro que en este momento él está haciendo un periplo por toda Latinoamérica tratando de consolidar su modelo, un modelo represor que a luces está claro que va en contra de la democracia real que debe tener toda nación y él mismo en su discurso habla de la forma como se deben de manejar ciertos temas sociales y es por medio de la represión. El expresidente de Colombia, apoyado por su partido Uribe Centro Democrático o puro Centro Democrático, vino a hacer campaña en la Argentina, pues ahora es candidato al Senado de la República, pero olvidó que el pueblo no olvida. Gracias.